El pacto de Pepe Vox se cerró en unas horas, tenían muy poco que discutir. Me parece a mí que las líneas rojas del señor Fejó pasaron a ser una alfombra roja. Una discusión de seis señores, por cierto, ni una sola mujer, entre ellos un maltratador, un condenado por violencia machista y lo primero que hicieron fue negociar la caída de los derechos de las mujeres. Ellos presumen de haber apartado al condenado de Vox, pero yo me lo encuentro en todos los debates. Y mi pregunta es, ¿utilizarán si le hace falta el voto del condenado machista para hacer a Fejó presidente? Ya le digo yo que sí, porque al final la ley que no tiene excepción para el Partido Popular es que allá donde sumen, hayan ganado las elecciones o no las hayan ganado, sumarán para tener este tipo de gobiernos, que son gobiernos, como digo, del túnel del tiempo, como dice el presidente, que nos están llevando a tiempos muy oscuros. A mí me da mucha pena, me da mucha pena y además creo que un condenado por violencia machista no representa a nuestro país. Nuestro país es mejor que esa persona y por tanto no puede representar a la ciudadanía. Me parece que está inhabilitado para ser representante público y que está inhabilitado, por supuesto, también para ser candidato. Y quien lo ha puesto y quien gobierna con él, tienen la responsabilidad de llevar esa falta de ejemplaridad a la normalidad pública e institucional. Esto no debería ocurrir en nuestro país.